Buenos días, compañeras y compañeros. Quiero empezar en nombre del Sulta a agradecerle a las organizaciones civilizadas de aquí presente y que en nombre de su organización haya expresado la solidaridad con el Sulta y con los miembros del Sulta en torno a la lucha que vivamos. Es un eterno agradecimiento a los compañeros. También agradecer a quienes han hecho solidaridad otras organizaciones en el país que lo han hecho a través de cartas, videos y demás, expresando en margen de solidaridad con el Sulta. Eso también, guardamos nuestra gratitud en torno a esa situación. Por otro lado, a nivel internacional, a organizaciones internacionales que se han solidarizado con Sulta, Sulta, una delegación que acaba de llegar hace una semana de la Conferencia Internacional de la OIT, desde el compañero Marco Andrade, secretario general de CONUSI, compañero Gabriel Castillo, que es miembro de la Comisión, la compañera Mañana también estuvo allí a nombre de Sintú, CONUSI, y que desplegaron todo un trabajo a nivel de distintas esculturas de la CONUSI y de la OIT y de la CCA, la Central Sindical Internacional, perdón, la Central Sindical de la América y la CCI, la Central Sindical Internacional, para posesionar este tema de Sulta, que viene ventilándose desde el mismo momento que presentamos la MEA CONUSI y Sulta en la OIT. Pero en esta conferencia, también, en la reunión de los trabajadores de todo el mundo, se volvió a gastar la temática y se recuidó su idealidad de sus compañeros con relación a Sulta, con relación a Sintú, con el tema de la Comisión Colectiva Firmal, que ahora se desconoce, y con otro tema que viola la libertad sindical en el país. Entonces, hay que ir a bajos. A nivel internacional también, la Internacional de la Construcción y la Madera de la OAS, en una campaña permanente, ha estado trabajando junto a nosotros, que es que se presenta en hoy, en relación a la libertad sindical, por el caso de Sulta. Entonces, hemos tenido, en efecto, solidaridad internacional y nacional frente al acto delincuencial que han perpetrado el gobierno de Cortizo, Gabriel Carrizo y Melillo, que es el que está todavía al frente de acá, de ahora. La operación, que podemos entenderla como una revancha con una Sulta, implicó a los medios de comunicación. Por una clara violación del secreto bancario, la caja de ahorro filtró a la estrella de Panamá los cierres de las cuentas de Sulta y titulando, de forma manzana, con alegría, reventación, con mentira, puro y daños, que se habían reservado las cuentas por movimientos extraños pinturados ante los medios. Todo eso ocurrió en los medios del año pasado. En el año de este año, frente a la denuncia que veníamos haciendo de la liberalidad y la ilegalidad del cierre de las cuentas de Sulta, también la unidad de análisis financiero UAM, que está adscrita en el Ministerio de la Presidencia, que dirigió todo el que creyó a Gabriel Carrizo, hasta que pidió licencia para ser candidato a presidencia, mandó un informe al Ministerio de Público. Y allí, la Fiscalía de Crimen Organizado ha abierto un proceso de votación por presidencia o planteo de Gabriel Carrizo. Es decir, se culmina el gobierno, presidente, vicepresidente, el gerente general de la Cámara de Ahorro, la estrella de Panamá, la UAM, la superintendencia de Banco, se combinan los bancos en Panamá para perpetrar en asociación ilícita para delinquir esta percepción de votación. Y ellos pensaron que con esta acción podía quebrar a Sulta, traskeando los dedos. Y lo hemos organizado para resistir más de siete meses a esta venación. y estamos preparados para seguir existiendo. Pero eso no significa que más del 90% de los fondos más importantes de Sultra están prácticamente congelados a ser entrados que no pueden depositarse en la cuenta bancaria de ningún banco. porque ahí hemos ido a hablar en 40 bancos y todos se llegan a abrir cuentas. Pero además, en cuatro bancos, tres privados y uno del Estado, que las cuentas estaban abiertas, solo han permitido sacar plata, pero no permiten depositar plata. Es decir, que por un lado los recursos se prestaban el año pasado y por otro, cada mes la cuota se recauda. Generalmente era a través de la CH que el valor y el orden es muy importante que no podemos depositar. Toda esta maniobra politera, corrupta y democracia también nos ha obligado a enfrentarse desde el punto de vista jurídico aquí en Panamá, en Tobago. Por ejemplo, hoy la Junta Directiva de la Superintendencia de Banco frente a un recurso a la relación que presentamos, frente a la decisión del superintendente, tiene más de dos veces que no se produce. Es decir, que está en silencio ambiental. Y no lo hace porque no puede sustentar lo que está sometiendo. Entonces hemos pedido que acudir a otro recurso de silencio administrativo para obligarnos a pronunciarse. Por ejemplo, hemos presentado ante tribunales civiles algunas acciones legales que tienen que comprar meses y los jueces están ahí sentados sobre eso cuando les da ganas la servida. Se niega la justicia administrativa, se mediatiza la justicia jurisdiccional, jueces. a nivel del Ministerio de Trabajo hemos exigido a la Ministra a través de varios recursos presentados que ordenen la apertura de las cuentas, como dice el artículo 377 del Podio de Trabajo. Y ella se lava la mano con un puesto en plano que se lo traen presunciones también hemos procedido con otras acciones hoy a las dos y media de la tarde vamos a ir al Procurador General de la Administración a presentar unos recursos contra Don Izafaca contra Melillo y otros funcionarios públicos que se han llegado a volver con la credencia de la ley en el Ministerio Público hemos presentado querellas penales contra quienes contra un grupo de fascinerosos que han aprovechado los medios de comunicación masivos tanto los tradicionales como las redes para calumniar para tirar cualquier basura y tratar de convertir la libertad en la cabeza del pueblo con la gente esas querellas penales ni siquiera han sido la democracia en este momento hemos presentado una querellas penales contra la estrella contra la multa directiva de Arca contra Melillo contra la delente del banco contra la delente contra la de Arca contra el poder económico contra el poder político corrupto contra los bancos contra los empresarios contra la vida porque todo esto pasa porque Sustra pidió junto al pueblo para derrotar el contra de los muñeos 20 patria si el Sustra no hubiera entrado en esa pelea no tendría que hacer cuenta cerrada hoy pero como entramos dignamente en una pelea de defensa de la patria los poderes podridos del país económicos, políticos se condicionan para ver si pueden destruir a Sustra porque esa es la intención que haya un sindicato de obrero y obrera capaz de organizarse capaz de administrar sus recursos capaz de tener posiciones políticas independientes tener sus propios criterios y enfrentarlo porque ese es el problema que ellos tienen con nosotros frente a la justicia frente a la venda de la patria frente a la reforma del seguro frente a la reforma del código frente a que paguen más impuestos frente a la justicia ellos no quieren que nadie les diga nada y ellos entienden que su enemigo fundamental es Sustra y por eso han apuntado las finanzas de Sustra entonces nuestra estrategia está diseñada para recuperar nuestra legalidad pero también para hacer valer los derechos de la libertad sindical violado fíjense llegamos aquí bajo un funcionario y dice estamos dispuestos a recibir lo hemos mandado a una comisión de tres compañeros para no perder mucho tiempo para ver que tiene que decir quien pudiera decir algo en el ministerio de trabajo ahora vamos a escuchar pero debo estar seguro que la respuesta es la misma ya veréis entonces ellos no nos pueden doblegar no nos pueden arroblegar si nos pueden tratar de doblegar financieramente tranquila hemos hecho una huelga nacional de 24 horas que es si no saben los proyectos de conducción de más del 96% que están parados en todo el país desde las 7 de la mañana desde las 7 de la mañana en cada provincia y con marca indígena los proyectos están parados nuestra primera acción de hoy era hacer esa huelga y estar garantizada como versión concreta exitosa la fuerza la unidad de los obreros en la construcción está demostrada una vez más pero además también decidimos realizar algunas acciones de calle y se realizaron exitosamente en todo el país acciones de cambio quiere decir que la acción convocada por Suntra sin temor a equivocarlo ha cumplido ha cumplido el papel para la cual fue el objetivo de resistencia y de lucha frente a la arbitrariedad cometida pero como esta es una lucha de resistencia y sabemos que no la vamos a resolver con una sola acción el diseño de la resistencia ha implicado prepararnos para que esto ocurriera e incluso ocurra con el que viene ¿por qué? porque si buscamos la hénesis del problema que fue la lucha minera el que viene dice que está arriba la misma va a cerrarla ¿qué le dice eso a ustedes? si la puerta era cerrada fue porque es un reflector el proyecto minero y pretende abrirlo ustedes creen que tengan la intención de hacer respetar la ley por lo menos podemos dudarlo pero el mismo acto de este aberrante gobierno desde ya pretenden hacerlo en el proceso y lo están diciendo en la cara de todos los presentes y no presentes porque esto se está diciendo en los medios de comunicación lo cual implica que este problema puede alargarse entonces tenemos que alimentar nuestra fuerza porque además entre estas otras cosas que he escuchado los que vienen y el que viene y que desgraciadamente en masa un 34% votó por él dicen el primer tema del seguro social y este de diciembre está resuelto yo supongo que el primer tema para decir bueno vamos a darle la educación a los obreros vamos a subir las pensiones vamos a meter medicamentos en la caja vamos a meter los gratamentos yo supongo que para hacer una reforma pero la desgracia nuestra es que el que llega llega con nuestro propio voto esa es nuestra esa es nuestra desgracia y después tenemos que estar como estamos ahora recibiendo estos problemas porque todavía nos rompemos la cadena que nos ata en la cabeza a esos poderes pero nos lo están diciendo en la cara desde antes en medio de la campaña de la chen chen ahora no hay plata ¿y qué va a pasar? entonces tenemos problemas por todos lados desgraciadamente esa no es la realidad o al afuera otra o al afuera que los gobiernos representaron nuestros intereses que tuvieron una sociedad junta que tuviéramos trabajo salario lindo o al afuera así ojalá viviéramos en democracia real donde el pueblo gobierna no solo el IES sino que gobierna o al afuera así pero desgraciadamente no es así porque para los efectos reales solo el pueblo vale el día de la elección y después de ahí este pueblo no vale si no se hace respetar y hacerse respetar significa tener que enfrentar las políticas perversas como hemos enfrentado la actual administración entonces compañeros y compañeras no cabe duda que se un traudado un papel preponderante en la lucha social de este país con mucha fuerza en los últimos 15 años no cabe duda y no cabe duda que cuando se trata de que nos quieran agredir nuestros derechos estamos dispuestos a luchar no cabe duda que Suntra han sido solidarios con las distintas expresiones populares del movimiento social panamericano sean indígenas sean campesinos sean bomberos organizados en el sindicato sean comunidades Suntra siempre han sido solidarios con las poblaciones y la solidaridad se expresa concretamente con acción nosotros en medio de esto aún con nuestras cuentas cerradas todavía seguimos produciendo materia que información para el pueblo que distribuimos en el volante eso cuenta nuestro recurso y lo hacemos sin cobrar un real lo regalamos para ayudar a elevar la conciencia del pueblo y eso lo odian los enemigos de Suntra ¿quién más lo hace en este país? cuando tenemos una pancata y la pegamos en algún lado con una consigna hablando de un tema vamos a tener un solidario con el pueblo porque esa pancata tiene un mensaje que le dé a su nivel de conciencia en un momento determinado cuando trabajadores están en huelga o tienen problemas son una muestra de solidaridad con ellos y por eso me trae la actitud de que en estos momentos de persecución también haya ese nivel de solidaridad pero fíjense el poder de la idea que es el debate ideológico y cultural quiere llevar a este pueblo a relegar de las luchas en las calles tratan los poderosos medios y los imparadores de baba a diario en esos medios tratan de decirle al pueblo que la lucha en la calle no que eso nos perjudica que por qué no van a ganarse el cortizo pero por qué ustedes creen que ellos comigan esa basura todos los días porque pretenden que el pueblo se rite en la cabeza de la lucha a ver el 9 de enero del 64 ¿dónde se libró en este país? la lucha de mayo del 58 de los estudiantes masacrados ¿dónde se libró en este país? la lucha contra la reforma al código del trabajo del 86 donde se libró esa batalla contra la ley 44 contra la privatización del agua contra la venta del país la soberanía nacional hoy en el mar recién ya hace 7 meses para derrotar la venta de la patria donde se libró la lucha pero pretende convencernos como hizo un payaso electo alcalde que se paró ahí a que estaba obrera a decirle que él creía que ese no es el pecho el payaso cree que puede dirigirnos a nosotros no él no lo puede dirigir a nosotros porque la lucha de los pueblos de liberación contra la justicia se libra en las calles y todavía la nuestra se está librando en las calles porque también se puede librar en la montaña en momentos determinados del proceso histórico que había en los pueblos así que no nos dejemos confundir en esas fuerzas marinaria de controlar conciencia las calles son la posibilidad de enfrentar los problemas y por eso estamos en las calles hoy porque estamos enfrentando un problema de justicia y vamos a seguir en las calles porque aún aún contra la amenaza pelada de quienes van a gobernar que han dicho que este país no lo secuestra más nadie nunca que hay detrás de ese impulso desconocer la gloriosa gesta patriótica librada por el pueblo en las calles en octubre y noviembre del año pasado los muertos para ellos que van son los de las cruzadas civilistas pero los docentes asesinados en la jornada patriótica ellos no lo hicieron es más en estos días se lo unieron para conmemorar el 37 aniversario de las cruzadas civilistas y entre otras cosas se decía un empresario recancitante que a cada rato grita aumento de la violación de cuota etc me refiere al tribunal imitando imitando a mi ley y va a liberar caramba y el precio que paga hoy el pueblo de Argentina es un precio alto por haber votado por un verdadero desniciado de esta cual será del precio nuestro ya lo veremos cuando se construya la historia real que nos tocará vivir después del 1 de julio pero para ellos la gesta patriótica de octubre y noviembre del año pasado es un secuestro en el país y como ya está montado con hechos no bombaban cuando gobernaron asesinaron en Caninola en Bolón en San Fer y en la Nueva Canón ustedes se enteraron que invitaron a alguien cuando asesinaron la masacre entonces es hora de enfrentar la conciencia y la perdona para ver la realidad que nos toca vivir para entender la realidad que nos toca vivir y sabemos que obviamente no va a ser fácil pero tampoco va a ser imposible lograr lo que en derecho cabe que las cuentas del Sutra se abran y que podamos operar legalmente como lo hemos hecho siempre pero en el país de caricatura que tenemos los negros fabricantes meten la plata en los altos donde la metió Castellón y Nago donde la metió Urrego Rayo Montaño donde metió la plata donde metieron la plata los corruptos que se robaron el dinero en Odebrecht en Blue Apple en Financial Pacific en Panamá en Panamá Pepe donde metieron esa plata donde la metieron en los bancos borrutos estos donde metieron la plata los masacradores de la dictadura en los bancos en los bancos por ahí hay un presidente de Apede que dice el muy descarado que presuntamente la plata de Suna puede ser por lavado pero no dice el desgraciado que el papá se robó 41 millones del banco nacional a los Xenena él no dice eso y no me da la plata y quién se quedó con ella quién la heredó ese es el Panamá real que vivimos y es el Panamá que estamos obligados a cambiar cuando nuestra conciencia cambie también y no sigamos arrastrando la cadena de la opresión que nos brinda a ellos cada tipo de años termino compañeros y compañeros agradeciendo una vez más la criminalidad alabando el nivel de conciencia del obrero y obrera que para avanzar y que luchar sostenidamente pero también teniendo conciencia que los delincuentes que nos están gobernando fueron los que generaron este problema y por eso vamos a intensificar las acciones de aquí de adelante vamos a intensificar las acciones porque ellos no se van a ir de aquí sin antes la respuesta de los problemas y si se van tendrán que ver la resistencia que tienen en las calles para enfrentar el que viene y esperar el que viene para enfrentar esta situación que está generada por la Nación Azul sin lucha no hay victoria viva el alcance obrera viva viva la solidaridad viva viva la solidaridad de los sindicatos de Panamá y en el mundo viva viva el Zundra viva gracias compañeros y compañeros